Con cada década que pasa, los edificios que se construyen son cada vez más altos. Desde el Burj Khalifa hasta el Centro de Comercio Internacional. Estos son los 20 edificios más altos del mundo que te volarán la cabeza. Número 20. El Burj Khalifa. En el pasado, a menudo había un alboroto sobre qué edificio era el más alto del mundo. Esto parecía ser algo que muchos países aspiraban a lograr dentro de sus fronteras y en los últimos tiempos, sin embargo, parece que, como todas las demás cosas más grandes y brillantes, los Emiratos Árabes Unidos también tienen esta área cubierta. El Burj Khalifa es una enorme estructura imponente que se ha ganado el título de estructura más alta del mundo. Hay algunas cifras locas involucradas en la existencia del Burj Khalifa. Este edificio tiene una asombrosa altura de 2.716 pies y 6 pulgadas, por lo que no es de extrañar que se la conozca como una ciudad vertical. La estructura acogió a un total de 12. Personas de todo el mundo. Está revestido con 26. Paneles de vidrio cortados a mano y, por supuesto, requiere mucha limpieza. Tres meses para completarlo. Número 19. Merdeka 118. Merdeka 118 también se llama a veces, como era de esperar, PNB 118. Es un ambicioso proyecto de rascacielos ubicado en Kuala Lumpur, Malasia, y esta torre imponente lleva el nombre del Día de la Independencia de Merdeka del país. Se considera un símbolo del progreso y la visión a largo plazo de Malasia para el futuro. Con una altura de más de 2.000 pies, será uno de los edificios más altos del mundo y todos sabemos que tener un edificio realmente alto es el colmo de la modernidad. El diseño de la torre es una fusión de la arquitectura tradicional Malasia y la estética contemporánea, incorporando espacios verdes y todas esas características sostenibles importantes y terriblemente de moda. Servirá como un desarrollo de uso mixto con residencias de lujo, ya sabes, el pináculo de la sostenibilidad, espacios comerciales como un hotel y miradores que ofrecen vistas de gran alcance de la ciudad. Mordeka 118 pretende ser más que una simple estructura imponente. Representa una noción hacia el crecimiento económico y el turismo. Para Malasia, se dice que el proyecto impulsará la economía local, creará empleos y atraerá visitantes de todo el mundo, que es, francamente, lo que siempre prometen que sucederá cuando algún pez gordo quiera realizar un proyecto masivo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. La Torre de Shanghái. La Torre de Shanghái está situada en el corazón del Distrito Financiero de Shanghái. Este enorme rascacielos se encuentra a una altura bastante alta de más de 2.000 pies, lo que lo convierte, como habrás adivinado, en uno de los edificios más altos de todo el mundo. Es otro ejemplo más de cómo una ciudad intenta impresionar al mundo lo importante que es. Diseñada por el estudio de arquitectura Gensler, la Torre de Shanghái tiene una forma retorcida inusual que no solo luce genial, sino que también cumple un propósito funcional. El diseño en espiral de la torre supuestamente permite una mayor resistencia al viento, eficiencia energética y también ofrece todas esas importantes vistas panorámicas de la ciudad desde sus plataformas de observatorio. Todo lo esencial entonces. De todos modos, afirman que el edificio incluye numerosas características ecológicas como turbinas eólicas, sistemas de recogida de agua de lluvia y vidrio energéticamente eficiente. El edificio ha obtenido varias certificaciones de edificación ecológica, enfatizando así su diseño y construcción ambientalmente responsables. En el interior, la torre alberga una combinación de espacios comerciales, de oficinas y de venta al por menor, así como un hotel de lujo. Debido a que nada es más sustentable que un hotel de lujo, también se ha convertido en un símbolo de la vitalidad económica y cultural de Shanghái, atrayendo a empresas, turistas y lugareños por igual que es el objetivo de tal empresa. Número 17. Las Torres del Reloj. Aquí estamos en Arabia Saudita en las Torres del Reloj, un edificio que alguna vez fue conocido como Abrah al-Bait. Es parte del proyecto de donación del rey Abdulaziz, en el que se supone que las grandes construcciones en todo el país compensarán la falta de donación en otros lugares. De todos modos, las Torres del Reloj son en realidad un edificio muy alto. Con una altura de 1.972 pies, contiene una gran cantidad de cosas dentro de su considerable estructura, desde un gran centro comercial de cinco pisos hasta una mezquita y desde un hotel de cinco estrellas hasta un estacionamiento. Este lugar tiene un poco de todo. Ahora, como su nombre lo indica, el edificio está coronado por un reloj de cuatro caras que es tan grande que puede verse desde 16 millas de distancia. Y eso, de hecho, lo convierte en el reloj más alto del mundo. ¡Qué cosas tan emocionantes! Número 16. Ping, un centro financiero internacional. A menudo se hace referencia a Ping, un centro financiero internacional como Ping, IFC, presumiblemente para hacerlo menos complicado. Pero para ser honesto, todavía no sale exactamente de la lengua, por así decirlo. El cuarto edificio más alto. Es un rascacielos grande y gordo ubicado en Shenzhen, China. Este edificio mide 1.965 pies, que es lo que lo coloca en esta lista de estructuras mega altas. ¡Sorpresa, sorpresa! Se completó en 2017 y ha sido muy elogiado por aquellos que hablan de cosas como una maravilla arquitectónica moderna. Diseñado por la firma Cohn-Peterson Fox Associates, el Ping and IFC cuenta con un diseño elegante y distintivo que se caracteriza por su forma cónica y una fachada de vidrio que alberga una mezcla de espacios de oficinas, hoteles de lujo y, por supuesto, áreas comerciales. Acoge, según dicen, una amplia gama de empresas y visitantes. En lo alto se encuentra la plataforma de observación, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del delta del río Perla. ¿Y adivina qué? Así es. Este edificio aparentemente también está totalmente dedicado a cuestiones ecológicas. Si bien hoy en día tienes que decir estas cosas o nadie te permitirá construir nada, en algunos países realmente hay pautas estrictas que deben seguirse para cumplir con los estándares de eficiencia energética, pero ¿cuán profundamente son realmente fundamentales? De los propios edificios es una cuestión de opinión. Se dice que el edificio incorporó todo tipo de sistemas energéticamente eficientes que incluyen aislamiento avanzado y tecnología H-VAC de última generación, todo lo cual le ha dado mucha fanfarria y reconocimiento como una estructura ecológica y ecológica. Número 15. Lotti World Tower. La Lotti World Tower es una pieza arquitectónica grande y alta que se encuentra en el horizonte de Seúl, Corea del Sur. Con una altura de 1.823 pies, no solo es el edificio más alto de Corea del Sur, sino también uno de los más altos del mundo entero. Esta torre se completó en 2017 y se considera un símbolo del espíritu progresista de Seúl y su ambición de volver a convertirse en una ciudad global. La estructura fue diseñada por Cone Peterson Fox Associates. Estos tipos son responsables de muchos de estos edificios altos en todo el mundo y algunos pueden decir que tal vez se sientan un poco inferiores en otras áreas. Bueno, con todos los enormes objetos fábricos que se ven obligados a colocar en las principales ciudades del mundo, pero eso lo dirían otras personas y yo definitivamente nunca intentaría sugerir algo así. Dicen que el diseño de la torre es una mezcla de estética contemporánea y elementos tradicionales coreanos. Inspirándose en las elegantes curvas de la porcelana y la caligrafía coreanas, ofrece una vista de Seúl desde su plataforma de observación, lo que brinda a los clientes una experiencia panorámica incomparable de la ciudad. Y esto es realmente lo que todos los visitantes quieren de cualquier destino, una experiencia de alto nivel. La torre sirve como un complejo multifuncional que alberga un hotel de lujo, así como residencias de alto nivel, espacios de oficinas y un centro comercial. ¿Y por qué no poner un centro comunitario, una biblioteca y una escuela en estos lugares? Quiero decir, realmente, si todo su objetivo es promover su futura sociedad, ¿por qué no poner todo lo que la sociedad realmente necesita en estas estructuras simbólicas? ¿O porque después de todo, en realidad lo único que importa es el dinero? La Torre de la Libertad es un símbolo de resiliencia, fuerza y renacimiento en el corazón del Bajo Manhattan, Nueva York. El proyecto se completó en 2013 cuando reemplazó las torres de gemelas originales del World Trade Center que fueron destruidas durante los ataques del 11 de septiembre. El edificio fue diseñado por el arquitecto David Childs. Incluso su altura es simbólica por razones americanas. Con una altura de 1.776 pies, que conmemora el año en que se creó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, este es el tipo de cosas que a Estados Unidos le gusta especialmente, ya sabes, encontrar huevos de Pascua en películas, programas y anuncios. Su diseño es una especie de combinación de estética moderna y seguridad. Con una fachada de vidrio y una aguja que emite un faro de luz que es visible desde muchos kilómetros de distancia, la torre es un centro de comercio y cultura que contiene una variedad de negocios. Oficinas gubernamentales y plataformas de observación. El monumento a la ciudad de septiembre, con sus piscinas reflectantes y los nombres de las víctimas inscritos, ocupa el nivel del suelo, creando un espacio para el recuerdo. Y naturalmente, un World Trade Center también tiene un montón de características sostenibles y energéticamente eficientes que lo hacen ecológico. Su compromiso con la responsabilidad ambiental refleja la dedicación de la ciudad de Nueva York a un futuro más sustentable y lo muy de moda que es. Pero más allá de todo ese jazz ambiental arquitectónico, un World Trade Center es un poderoso símbolo de esperanza, resiliencia y unidad. Número 13. Centro financiero de Guangzhou CTF. Bueno, esto es solo una emoción por un minuto, ¿no? A continuación tenemos el centro financiero Guangzhou CTF en Guangzhou, China. Este rascacielos se completó en 2016 y se encuentra a una altura de 1.739 pies, lo que, como estoy seguro de que ahora podrás ver, significa que es uno de los edificios más altos del mundo. Diseñado por nuestros viejos amigos del cono Peterson Fox Associates, Este edificio tiene un diseño moderno y minimalista. Su exterior revestido de vidrio refleja el entorno circundante, creando un tipo particular de efecto visual, especialmente cuando se ilumina de noche. El edificio está destinado a ayudar a establecer la ciudad a escala global y mostrar su condición de importante centro económico. Bueno, esa es la idea de los grandes edificios brillantes en cualquier caso. Pero, ¿qué piensas? Muchos edificios altos de oficinas de cristal te hacen pensar en un lugar tan importante o interesante. ¿O se gana de otra manera? La ciudad de Nueva York tiene un horizonte famoso, ¿pero es eso realmente lo que a la gente le encanta de este lugar en particular? Quedémonos atrapados en este argumento en la sección de comentarios a continuación. ¿Ahora sí? ¿Volver a la vieja y aburrida torre? Y esta es otra vivienda de uso mixto más. Oficinas, hoteles de lujo, espacios comerciales de alta gama, pero específicamente uso mixto para el tipo de cosas de gran presupuesto que hemos visto antes. Su plataforma de observación ofrece vistas del río Perla y de la ciudad a sus pies. Y una vez más, estos tipos de arquitectos se han asegurado de incluir toda la jerga de sostenibilidad más reciente en todos sus materiales sobre la estructura. Entonces, eso es un alivio. Quiero decir, ¿dónde estaríamos si un viejo y aburrido edificio de oficinas en China olvidara comprometerse con la responsabilidad ambiental? No sé ustedes, pero estoy absolutamente emocionado de que tengamos otro centro financiero del CTF tan pronto después del último. Quiero decir, los centros financieros tienen que ser mis tipos de edificios favoritos en todo el mundo. Incluso tengo el libro de estructuras financieras, I Spy Spotters, para demostrar mi dedicación a la causa. Este es el centro financiero CTF de Tianjin, que se completó en 2019. Se encuentra a una altura de 1.739 pies y es uno de los más altos de la ciudad. Esta vez, estamos ante un edificio que fue diseñado por un arquitecto diferente, alabado sea. Y ese es el estudio de arquitectura de Skidmore, Owens & Merrill. Sé que estás tan emocionado como yo con todo esto, pero como todas las otras cosas que hemos visto hasta ahora, todo parece similar. Este centro financiero tiene un diseño elegante y futurista con una estética moderna. La fachada del edificio combina líneas verticales y curvas suaves, lo que crea un tipo de efecto visual que reflejará la luz cambiante a lo largo del día. Debe ser muy importante, en verdad. La torre contiene un hotel de lujo. Lo sé, ¿quién hubiera imaginado eso? Además de residencias de alto nivel y espacio de oficinas premium. Entonces es súper diverso. Estoy seguro de que también tiene una plataforma de observación. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Chinasun. A continuación tenemos Chinasun o la Torre Satik, que es un gran rascacielos enorme que domina el horizonte de Beijing, China. Desde 2018 es el edificio más alto de la ciudad y uno de los monumentos más destacados. Tiene una altura de 1.732 pies y es un símbolo de la rápida urbanización de Beijing y su creciente importancia en el escenario mundial. ¿Y puedes adivinar quién lo diseñó? Adelante. Inténtalo. Así es. Fue con Peterson Fox Associates. Así, toda Asia puede tener esa gloriosa apariencia homogeneizada, igual que Estados Unidos. Bien por la modernización. Es el más grande absoluto. Ah, y también sabes con certeza que todos están involucrados en la charla ambiental sobre este edificio y simplemente no paran de hablar de su aburrido sistema de recolección de agua de lluvia y sus tonterías ecológicas. Chinasun tiene un diseño que, según dicen, rinde homenaje a la cultura y tradición china. Su forma distintiva recuerda a una vasija de vino tradicional china, lo que es un guiño a la historia de la nación. Y además cuenta con toda la variedad habitual de funciones, con espacios de oficinas, residencias de lujo y un hotel de cinco estrellas. Y por supuesto, tiene la importante plataforma de observación. En serio, ¿cuánta observación debemos hacer todos en este momento? Número 10. El Taipei 101. Taipei 101 solía ser conocido como el Centro Financiero Mundial de Taipei. Y es un rascacielos que se completó en 2004, que luego ostentó el título de edificio más alto del mundo hasta aproximadamente 2010. Diseñado por Sai Li y sus socios, Taipei 101 tiene una apariencia bastante distintiva. Perfil con una serie de retrocesos escalonados y apariencia de pagoda. El número 101 del edificio representa los 101 pisos que contiene y aparentemente se trata de lograr la perfección y el crecimiento. También afirman que todo esto es un asalto sostenible. Pero lo que sea, el rascacielos alberga un amplio centro comercial, espacios de oficinas y varios lugares para comer y entretenerse. Y por supuesto, también hay un mirador, pero al menos desde este se pueden ver algunas montañas. Número 9. Centro Financiero Mundial de Shanghái. El Centro Financiero Mundial de Shanghái, o menos conocido como SEUFC, es literalmente un símbolo imponente del rápido desarrollo económico de Shanghái y su surgimiento como un centro financiero global, sus 1.614 pies de altura y uno de los monumentos más emblemáticos dentro de la ciudad. Fue SEUFC, diseñado por Cohn Peterson Fox Associates. Juro que no recibo ningún respaldo de esta gente. Simplemente diseñaron casi todos los edificios colosales que existen y definitivamente tampoco están compensando nada de pantalones. Sinceramente, están todos bien. Dicen que probablemente. Pero volvamos al SEUVUFC. Aparentemente su extraño diseño se caracteriza por una abertura trapezoidal cerca de su vértice y esto le ha dado el sobrenombre de abridor de botellas. Por eso es reconocible instantáneamente en el horizonte de la ciudad y ha contribuido a su popularidad entre los turistas y entusiastas de la arquitectura. Es uno de los observatorios más altos del mundo y un destino de visita obligada para aquellos que buscan contemplar el horizonte de Shanghái. Número 8. El Centro de Comercio Internacional. El Centro de Comercio Internacional es un enorme rascacielos ubicado en Hong Kong, que mide 1.588 pies de altura. Este edificio no solo se destaca por su altura, sino que también es uno de los monumentos más prominentes del horizonte de la ciudad, dominando el paisaje con su imponente estructura. Este impresionante edificio fue diseñado por la reconocida firma de arquitectos Cohn Peterson Fox Associates, quienes han dejado su marca en numerosos proyectos de gran envergadura alrededor del mundo, consolidando su reputación internacional. A pesar de su magnificencia, se podría decir que el Centro de Comercio Internacional tiene un diseño que, aunque elegante y moderno, puede resultar un tanto genérico a primera vista. En su interior, el rascacielos alberga una variedad de espacios, incluyendo oficinas corporativas de alta gama, apartamentos de lujo con vistas panorámicas, un hotel de cinco estrellas que ofrece una experiencia de hospedaje inigualable y un extenso centro comercial con una amplia gama de tiendas y restaurantes. Todo esto está diseñado con una estética refinada, pero, para algunos, puede parecer predecible y común. Este rascacielos, aunque impresionante en su estructura y funcionalidad, se parece mucho a otros edificios modernos que hemos visto en diversas partes del mundo, lo cual puede hacer que su singularidad pase desapercibida entre los observadores más críticos. ¿Podría ser más genérico o es simplemente un ejemplo más de la arquitectura contemporánea? Número 7. El Centro de Wuhan, Groenlandia. El Centro de Wuhan, Groenlandia, es un ambicioso proyecto de rascacielos situado en Wuhan, China, una ciudad que ha experimentado una rápida urbanización y crecimiento económico, pero que casi siempre será famosa por ser la zona cero del evento que no ser nombrado. Ya sabes cuál. De todos modos, el Centro de Wuhan, en Groenlandia, tiene 1.562 pies de altura, pero originalmente se suponía que tenía 2.087 pies y, por lo tanto, una cantidad impresionante. Pero no cumplió con las regulaciones del espacio aéreo y se vería obligado a sufrir un rediseño a mitad de su construcción. Malditos esos molestos aviones y su necesidad de espacio. La torre, como cualquier otro edificio aburrido, fue construida para albergar una combinación de funciones, que incluyen espacios de oficinas, residencias de alto nivel, un hotel de lujo, plataformas de observación que ofrecen a los visitantes vistas impresionantes y el río Yangtze. El problema con el espacio es que, a pesar de algunas ideas muy elevadas y planes elaborados, sufrió un millón de contratiempos y retrasos diferentes durante la construcción. Para cuando estuvo completamente abierto, se estimó que su costo para completarse sería ridículo. Una suma de 450.000 millones de dólares, lo que definitivamente vale la pena, estoy seguro. Número 6. Torre de Central Park. La torre de Central Park, en el corazón de Manhattan, Nueva York, es un rascacielos excepcional e icónico. Con una altura de 1.550 pies, es el edificio residencial más alto del mundo y el segundo edificio más alto del hemisferio occidental. Terminada en 2020, la torre es un símbolo del horizonte en constante evolución de Manhattan y su atractivo duradero como centro global de cultura, comercio y lujo. Vivir con un montón de condominios residenciales de lujo, espacios comerciales y unos grandes almacenes Nordstrom de siete pisos en su base. Y, por supuesto, han hecho todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de que esta Catedral del Consumismo sea también, de algún modo también, a la inversa, un sueño húmedo de última generación, actualizado, totalmente ecológico y sostenible. O, por supuesto, agregaron una capa adicional de aislamiento y pagaron para plantar algunos árboles. ¿Quién podría decirlo? Número 5. El Centro Lacta. Este es el rascacielos de 87 pisos ubicado en San Petersburgo, Rusia. Tiene todo el material moderno y brillante que uno esperaría de una construcción contemporánea, pero con el disfrute de Rusia de una superioridad, también es el edificio más alto de toda Europa. Pero en realidad, solo el décimo sexto del mundo. Al parecer, las grandes erecciones no son la característica más destacada de Rusia. A pesar de toda su afición por las posturas y la jactancia excesiva, este edificio se completó en 2018 y poco después se convirtió en la sede de la multinacional rusa Energy Corporation, así como todas las oficinas adicionales habituales de usos múltiples, similares a basura, incluso casi increíblemente instalaciones públicas. El complejo en el que se encuentra también alberga una gran cantidad de otros edificios, e incluso alberga un planetario. Entonces, para ser honesto, el edificio ya parece mucho más interesante que los que están llenos de elegantes apartamentos y centros comerciales. Número 4. Landmark 81. Es probablemente uno de los hoteles con mejor relación calidad-precio. Landmark 81 es un rascacielos ubicado en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. Terminado en 2018, es el edificio más alto tanto de Vietnam como del sudeste asiático. Con 1.513 pies, fue diseñado por Atkins y tiene un diseño moderno e innovador. Con su distintiva fachada de vidrio y su elegante perfil, el edificio es la pieza central del desarrollo del Venom Central Park en la ciudad de Ho Chi Minh. Se supone que es una representación del movimiento de la ciudad hacia los tiempos modernos y sus aspiraciones de ser una en el escenario mundial. Con esto en mente, se creó para brindar todas las cosas más insulsas y genéricas que el resto de los lugares del mundo tienen para ofrecer. Ya sabes, residencias de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales. Alegría profunda. También cuenta con su propia plataforma de observación en el piso 79, que ofrece las vistas panorámicas esenciales de la ciudad y el río Saigón. Porque parece que hay una obsesión internacional por ver las ciudades desde lo alto y en ningún lugar se permite construir nada nuevo, sin asegurarse de que el visitante entusiasta pueda obtener su dosis de visualización en cualquier lugar del mundo donde aterrice. Número 3. El Centro de Comercio Internacional. Este centro de comercio internacional es un rascacielos ubicado en China y es una estructura muy impresionante que se completó en 2015. Con sus 98 pisos considerables dentro de sus 1.503 pies de altura, este edificio se erige como un símbolo de modernidad y progreso. Diseñado por el renombrado estudio de arquitectura Moshe Safdi and Associates, presenta un diseño distintivo caracterizado por un grupo de torres de diferentes alturas que culminan en un vértice espectacular, lo que le da una apariencia única y fácilmente reconocible. El diseño representa la confluencia de los dos ríos cercanos, destacando la importancia geográfica de la ciudad y su influencia en la prosperidad económica de la región. Se dice que se inspiró en los veleros que alguna vez fueron comunes en las aguas que rodean la zona, evocando una sensación de movimiento y dinamismo. Aunque el edificio no está del todo completo, su finalización está prevista para 2023 y 2024, lo que promete añadir aún más atractivo a la ya impresionante estructura. Se prevé que una vez terminado, el rascacielos albergue oficinas, espacios residenciales, comerciales y de entretenimiento, proporcionando un entorno multifuncional que beneficiará tanto a los residentes como a los visitantes. Como todos los demás edificios de esta lista completa, planean atraer a una gran cantidad de personas y su dinero a esta zona de la ciudad, fomentando el crecimiento económico y la vitalidad urbana. Además, las instalaciones incluirán áreas verdes y espacios recreativos para mejorar la calidad de vida de quienes trabajen o vivan allí, haciendo de este rascacielos no solo un centro de comercio, sino también un lugar donde la comunidad pueda prosperar y disfrutar. Número 2. El Exchange 106. Como el decimonoveno edificio más alto del mundo, el Exchange 106, o la Torre Distintiva, no es el más grande que hemos visto, pero en realidad es el segundo más alto de toda Malasia y el tercero más alto de todos los edificios del mundo. Mundo en el sudeste asiático. Así que ya sabes, están algo orgullosos de ello porque los grandes edificios son impresionantes y hacen que las cosas parezcan importantes. Ubicada en Kuala Lumpur, Malasia y un hito destacado en el horizonte en constante evolución de la ciudad, esta estructura fue diseñada por el estudio de arquitectura Mulya Group. La torre es parte de un desarrollo que es una parte importante de los planes para dar forma al futuro de la ciudad como un destacado distrito financiero. Este rascacielos multifuncional alberga una combinación de espacio para oficinas, residencia de lujo, un hotel, tiendas minoristas de alta gama y más. Y está diseñado para proporcionar un centro para empresas, residentes y visitantes, convirtiéndolo en un elemento central del vibrante paisaje urbano de la ciudad y parecería lo más parecido posible a cualquier otro lugar del mundo. Machi Machi está de moda estos días. Número 1. Las Torres Petronas. Si alguna vez ves una escena de una película que quiere mostrar que es Kuala Lumpur, estos son los edificios que verás en la pantalla. Las Torres Petronas, ubicadas en el corazón de Kuala Lumpur, Malasia, no son solo rascacielos icónicos, sino también un símbolo del progreso económico y la modernización de la nación. Terminados en 1998, ostentaron el título de los edificios más altos del mundo hasta 2004 y siguen estando entre las estructuras más reconocidas y admiradas del mundo. Diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli, las Torres Patronus tienen un diseño postmoderno que fusiona la estética islámica y contemporánea. Estas Torres Gemelas tienen 1.483 pies de altura y están conectadas por un puente aéreo entre los pisos 41 y 42, creando una característica arquitectónica única y memorable. Las Torres sirven principalmente como sede de la Compañía Petrolera Nacional Petronas, pero también tienen espacios de oficinas, áreas comerciales, una sala de conciertos, la sala de la filarmónica en el interior y la plataforma de observación en el piso 86, tiene vistas panorámicas que los visitantes adictos a las vistas no deberían perderse. Deseo. Entonces, para ser honesto, es un gran alivio. Bueno, eso es todo por los edificios más altos por hoy y estoy súper mareado por todas esas plataformas de observación increíblemente altas. Nos vemos en el próximo video.